¡Tardo! Y corría, 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 como mi pensamiento lejos, revuelto al río, ¿dónde están las vidas mías? Tus amores, tus besos tenía, ahora ya no me queda nada, mi canto a ti te retoma sobre el agua. Y corría, 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 el agua mojando en la arena, coja de agüita que están ardiendo mis penas. ¡Ay, amor! Pobre alma soñadora cuando le cantan los rebolinos. Y ese viento que castiga sobre mis sueños siempre he perdido. Y la noche que sigue volviendo, las estrellas cubren mis versos, lloran mis penas esperando tu regreso. Y corría, 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 mientras la luna me besaba, te pido agüita que traigas pronto, mi amada. Bueno, vamos, y corría, 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 como el tiempo correr mi mente, siempre te espero, mi vida y hasta la muerte. ¡Gracias!